La Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro del General del Ministerio de Agricultura y Ganaería informó a todos sus usuarios que debido al aumento de casos de COVID-19 se tomaron varias decisiones en cuanto a la atención. En primer lugar, que a través de las oficinas del sector agropecuario se insta a los funcionarios a brindar siempre el mejor servicio para los usuarios, ya que el sector agropecuario no se detiene. En segundo lugar, que las directrices ministeriales es reducir al máximo la presencialidad y fortalecer las opciones digitales, por lo que ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en el Cantón se hace más propenso al contagio entre la ciudadanía. Por lo anterior, esta instancia comunica que para cualquier trámite de PIMPA, registro de productores para asuntos del Ministerio de Hacienda, cartas de apoyo a la restricción vehicular, entre otros trámites, se deben realizar por medio de correo electrónico y a través del WhatsApp de la oficina. El número para consultar por medio de WhatsApp es el 85 54 60 60, o bien pueden llamar al 2105 63 23.